Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y comenzamos la tercera hora de Vive Valladolid aquí en la 99.9 o a través de viveradio.es lo decíamos hace unos segundos os acompañamos allá donde estéis si estáis en el coche, mucha precaución pero sobre todo siempre escuchándonos que vamos con todos vosotros y cuando os bajéis podéis poner viveradio.es y en vuestros dispositivos digitales también toda la actualidad sobre Valladolid y provincia. Durante las dos próximas horas os vamos a acompañar con los protagonistas repartidos a lo largo de nuestra provincia pero antes vamos a por los titulares de hoy con Diego Rivera Y hablando de niebla, Lidia, por completar y contextualizar, hablamos según los avisos que mantiene activos hasta ahora la Dirección General de Tráfico de visibilidad reducida, por ejemplo el A62 entre Arroyo de la Encomienda y Villa Marciel también entre Villaldilla de Burgos y La Oberuela en Valladolid y en el tramo entre Tordesillas y Pollos también hay niebla en la A6 entre Rueda y Tordesillas y en definitiva en gran parte de la red provincial de carreteras y también en Valladolid Capital porque también la niebla está llegando a estas horas ya a Valladolid así que lo dicho precaución todo el mundo en carretera y precisamente de movilidad hemos hablado y vamos a hablar mucho durante estos días porque hoy se está celebrando en el Ayuntamiento de Valladolid una comisión informativa sobre la zona de bajas emisiones con la vista puesta en que se apruebe la nueva normativa que la regulará en el pleno previsto para este próximo lunes 28 de octubre al término de esta comisión el concejal de tráfico y movilidad Alberto Gutiérrez Alberca va a informar eso de las 12 y media del mediodía sobre los detalles de esta nueva zona de bajas emisiones que ha sido criticada por parte de la oposición por parte también de algunos grupos algunos colectivos sociales como la asociación de vecinos Antonio Machado ecologistas en acción por ser poco ambiciosa y en el caso contrario de la balanza por ejemplo está FECOSBA que la critica por hacer daño económicamente aseguran que así va a suceder al pequeño comercio y de movilidad también se va a hablar este próximo viernes en el pleno en este caso de la diputación de Valladolid toma la palabra va a proponer la creación de un servicio de autobús universitario que lleve a las facultades a los estudiantes residentes en los pueblos de la provincia algo que ya se prestaba hace décadas y que ahora toma la palabra pide recuperar acusan a la junta de haberlo desmantelado y también en este caso el grupo socialista va a instar a la junta de Castilla y León a transformar el actual servicio metropolitano de transporte público así como ampliar e implantar el transporte metropolitano en los 10 municipios de la denominada segunda corona del Alfoz una provincia de Valladolid que está viviendo desde primera hora de esta mañana un evento importante relacionado con el mundo del vino hablamos concretamente de las octavas jornadas técnicas internacionales de sumillería que están teniendo lugar en Peñafiel en el museo provincial del vino allí Conrado Iscar el presidente de la diputación provincial se ha mostrado encantado de que se celebre este encuentro de los sumillers de toda España en Peñafiel dice que queda demostrado que Valladolid es el número uno en todo lo que tiene que ver con la cultura del vino y estamos encantados que una vez más se haya decidido que se celebre aquí este encuentro y ya son ocho de los sumillers de toda España al final estamos hablando como ellos me trasladaban el encuentro más importante que se celebra en nuestro país por lo tanto orgullosos queda más que demostrado que Valladolid es un referente es el número uno en todo lo que tiene que ver con la cultura del vino y que mejor manera de los profesionales que hoy bueno pues estas jornadas son jornadas técnicas de aprender de bueno pues intercambiar experiencias pues Conrado Iscar hoy en Peñafiel y enseguida te cuento una noticia que vamos a ampliar pero antes vamos a escuchar el pronóstico del tiempo vamos a alterar hoy un poquito el orden venga por ahí me ha dado así que vamos a marcharnos hasta la agencia estatal de meteorología para escuchar ese pronóstico en manos de Noelia García Noelia ¿qué tal? Buenos días Buenos días durante esta mañana no se descartan brumas y nieblas matinales que se irán disipando a lo largo de la mañana y en general tendremos cielos poco nubosos o con algunas nubes poco significativas hoy las temperaturas se mantienen similares y alcanzaremos máximas de 20 grados en Medina del Campo y en Tordesillas y 19 en Valladolid hoy en general vientos flojos de componente norte o variables es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias muchas gracias Noelia y la noticia de la que te hablaba Lidia es la Seminci la Semana Internacional de Cine de Valladolid que ha dejado atrás ya su primer fin de semana de celebración ayer cuatro películas en extremos opuestos de la etiqueta del cine de autor protagonizaron la jornada entre ellas Rita el debut tras la cámara como directora de la actriz Paz Vega que pone su mirada a la altura de su protagonista de siete años para intentar narrar desde la luz una historia de violencia doméstica para hoy por ejemplo destacan el estreno mundial de la mitad de Ana ópera prima de la actriz Marta Nieto también se va a poder disfrutar de otra película en este caso de la directora estadounidense Tracy Lehmann que va a presentar Bob Trevino Like It y habrá otro estreno en este caso nacional de la película Stranger Eyes del cineasta desde el cineasta de Singapur Chris Gio así que bueno pues la Seminci que ya está aquí entre nosotros y de la que vamos a hablar aquí en Vive Valladolid cuéntanos de manera diaria en un espacio que va a tener lugar a las a partir de las doce menos cuarto de la mañana este último tramo de Vive Valladolid durante esta semana hablaremos de Seminci vamos a comenzar por supuesto repasando ese fin de semana la gala de inauguración todas estas películas que se han proyectado durante estos últimos días y lo vamos a hacer con un crítico de cine con un estudiante del máster de cine de la Universidad de Valladolid también él es cortometrajista es Raúl Melero va a estar con nosotros cada día hablando de todas estas estrenos supongo que nos traerá además curiosidades ¿no? porque no podemos asistir a todas las proyecciones nos encantaría a todos ir pero bueno es una forma también de acercarnos conocer pequeños detalles y verlo desde otro punto de vista porque nosotros como público nos pueden gustar mucho todas estas películas pero cuando te lo explican es diferente sí 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 totalmente igual que cuando visitas una iglesia o visitas una ciudad cuando te lo explican es totalmente diferente está bien tener ese punto de vista de oye de alguien entendido en la materia y oye pues va a estar va a estar bien yo ya vi la primera por cierto ¿cuál viste? La cocina se llama una película mexicana mucho sí sí curiosa muy curiosa ¿sí? sí sí la verdad es que es de esas películas que es un poco locura en algunos momentos pero bueno bien 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 la verdad es que no me disgusto o sea que pues le preguntaremos a Raúl qué le pareció en la cocina sí seguramente también la haya visto tu opinión la conocemos ya digo yo lo definiría como una película si me tuviera que quedar con una palabra eso curiosa porque tiene momentos un poco estrambóticos un poco extraños pero bueno sí 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 es un poco ya digo para ver dura más de dos horas dos horas y veinte casi duraba y cuando salí dije manda o sea me pasó rápido eso es positivo eso es bueno eso es bueno sí 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 eso es bueno porque cuando ya estás a los diez minutos mirando la hora y diciendo uy 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 o sea en este caso no pasó así que oye punto positivo es que están viniendo unas proyecciones maravillosas esta semana internacional de cine de Valladolid pues vamos a terminar el programa de hoy hablando de cine pero también vamos a empezar hablando de cine porque nos vamos a ir hasta la casa de la India que tiene mucho que ver con todos esos futuros proyectos cinematográficos que lleguen a España y a la India y además con sello de Valladolid seguramente así que mucho cine para comenzar esta semana que vamos en vídeo de Valladolid porque como no podía ser de otra manera de forma paralela desarrollando la semana internacional de cine de nuestra ciudad Diego que tengas un buen inicio de semana igualmente y de todos los oyentes adiós gracias vive Valladolid con Lidia Veiga y de la como se comentó el pasado viernes en la presentación se ha creado un verdadero puente cultural entre España y la India o podemos mejor decir entre Valladolid y la India esta semana tan importante a nivel de cine en Valladolid lo comentábamos justo hace unos segundos pues se ha presentado Mudras la primera película en coproducción oficial de España y la India para que este proyecto se convirtiera en una realidad y llegáramos al día de hoy la Casa de la India en Valladolid ha tenido un papel clave vamos a hablar con Guillermo Rodríguez director de la Casa de la India en nuestra ciudad buenos días Guillermo buenos días bueno la verdad es que importantísimo el cine no podemos evitar hablar de ello durante esta semana porque se está desarrollando esa semana internacional de cine de Valladolid y no había un mejor enclave para poder presentar esta producción ¿no? Mudras exactamente tenemos bueno pues una una ciudad que es una ciudad de cine donde no solamente hay cine en las salas sino que se producen proyectos la industria del cine en este caso es protagonista en relación con la India hemos vivido estos últimos días de la semana pasada un encuentro de coproducción España-India que viene avalado por el gobierno de la India como proyecto piloto y que fue el resultado también de un encuentro de guionistas que tuvo lugar el año pasado este año en su segunda edición también en Mallorca y en Valladolid de encuentros productores y a raíz de estos contactos del año pasado se pusieron a trabajar el productor indio Bobby Bedi y la productora Ana Saura para crear el primer una primera coproducción España-India bajo el convenio que se firmó en 2012 con un tema que aúna las dos culturas que es a través de la danza ¿no? y bueno pues el protagonismo también de la Casa de la India porque aquí se gesta el proyecto y tenemos una obra que será obviamente todavía no está terminada pero se ha rodado ya en la India durante tres semanas en el mes de septiembre y ahora viene la segunda fase con el rodaje aquí en Valladolid en Castilla y León con el apoyo también del Ayuntamiento de Valladolid ¿Ese rodaje cuándo se va a llevar a cabo? Pues estamos ultimando el calendario y vamos a arrancar probablemente justo el puente este de Todos los Santos en torno del 1 al 5 porque necesitamos que esté la Casa de la India disponible porque se va a rodar aquí en la propia casa con un encuentro de artistas a través de bueno pues de la obra que es el del guión que nos lleva a Casa de la India como punto de encuentro entre la India en España y de la mirada de Mónica de la Fuente que es la la directora artística del laboratorio de artes escénicas que es la protagonista también y nos lleva a la India en este viaje que hemos estado allí en los últimos meses hemos podido bueno pues ser testigos de cómo se ha recreado ese viaje que hizo ella en los años 90 viviendo allí y ahora trayendo pues la India un trozo de la India aquí a la Casa de la India a través de la danza y el la idea es rodar las calles también de Valladolid con probablemente la Plaza Mayor hacer recoletos y los campos también para ver el contraste con la India la India es exuberante la India es vida es color es se ha rodado en la zona del trópico y queremos mostrar un poco esos contrastes con los campos de Castilla ahora que están pues también pues con esos tonos ocres marrones y buscar ese contraste pero también lo que nos une y lo que nos une es una una línea conductora que es la protagonista pero sobre todo cómo se vive la danza y el arte a través de esta figura que nos lleva también a conectar con la hija que a los 19-20 años decide hacer el mismo viaje a la India entonces es un documental pero a la vez pues nos permite recrear un viaje iniciático que es Puente Interculturas entre España y la India en un momento en el que bueno pues quizás no conoce mucho de las artes escénicas y del la danza de teatro de la India pero nos entra por los ojos nos va a entrar por los sentidos y como punto de encuentro la Casa de la India Bueno pues otro rodaje que llega a Valladolid lo hemos visto durante todo este año por las calles diferentes rodajes de los que hemos disfrutado Memento Mori también voy a pasármelo mejor en este caso que es el último que ha llegado a Valladolid y es que como comentaba el viernes Juan Manuel Guimerans el coordinador de Valladolid Film Commission en sus palabras era Valladolid en materia de cine llega a la India incluso antes que España como país porque gracias a la relación con la Casa de la India ya se detectó hace años ese enorme potencial de la India a nivel cinematográfico va Valladolid por delante y luego ya como dice Juan Manuel va a España o sea que hemos abierto un camino podríamos decir claro lo bonito de estos proyectos es que bueno pues tenemos la doble vertiente hemos trabajado desde Valladolid con la Valladolid Film Commission la Casa de la India y por supuesto el apoyo de las instituciones de la India para traer rodajes en esa línea rodajes cinematográficos que en breve también se anunciará esperemos que se pueda cerrar hay dos otros proyectos importantes de productoras de Bolli que quieren rodar aquí la labor que se ha hecho desde los últimos años a través de un convenio con la asociación de productoras la Spain Film Commission de la India las productoras de la India la Spain Film Commission y Casa de la India es precisamente para atraer los rodajes pero nosotros queremos ir más allá porque una cosa queremos abordar la coproducción queremos abordar la localización y también la escritura de guiones o sea mirar a la cooperación con la industria del cine desde todo su ecosistema no solamente es el plató que sí que está muy bien pero que la industria de los autores los guionistas productores de Valladolid de Castellón de España puedan trabajar mano a mano en también lo que llamamos cine independiente que depende de grandes estudios que no necesariamente tengan que ser de grandísimo presupuesto porque estamos hablando que Bollywood es la industria más importante fuera de lo que es Estados Unidos con una producción de más de 2.000 películas de gran formato si contáramos las pequeñas películas casi llegaríamos a 10.000 al año pero ahora hay un mercado muy importante y está ganando muchos premios también las coproducciones independientes y queremos trabajar en crear equipos conjuntos se trata de que tanto técnicos como equipos artísticos en la línea trabajen con España y viceversa y esa es la labor que junto con Valladolid estamos desarrollando y Castilla y León y por supuesto a nivel nacional se están haciendo misiones inversas han estado aquí seis productores de la India en un primer encuentro que se ha producido en Valladolid el día 17 mostrando sus trabajos y hemos dado opción también a esos guionistas que han estado en el laboratorio de guionistas que puedan mostrar también y hacer un pitch lo que es una presentación de siete minutos para que haya la posibilidad de que inversores o otros coproductores quieran abordar esos temas temas universales el tema era stories that travel las historias que viajan porque pensamos que el cine es universal pero hay que saber contar la historia de tal manera que llega a todos los públicos bueno pues la verdad es que a todos los públicos y todo tipo de producciones de diferentes géneros como decía Guillermo también producciones de autor un poco más reducidas pero tampoco sería la primera vez que Bollywood llega a Valladolid porque ya hemos tenido algún rodaje de esas dimensiones en nuestras calles sí desde luego la línea que se está trabajando es pues a través de incentivos por supuesto las productoras de cine de Bollywood que utilizan bueno pues ciudades o paisajes para ellos exóticos como pueden ser europeos se fijan mucho en dos cosas uno por supuesto el atractivo que sea visual que sea que encaje en la historia pero que tenga luego también un apoyo pues local regional a la vez desde el punto de vista de facilidades desde el punto de vista de pues de un equipo técnico bueno yo creo que nosotros reunimos todas esas características pero hay mucha competencia no nos engañemos Bollywood las grandes productoras hay que trabajárselo mucho hay que estar ahí ofrecer facilidades y bueno en esa línea estamos en lo que es los rodajes por lo que hablamos por el rodaje y hacer el servicio hacer el apoyo para que esa productora pueda venir y poder captar esos proyectos voy a darles un dato por ejemplo una productora que pudimos traer hace dos años cuando yo traer a España porque se iba a otro país querían rodar en Turquía al final rodaron escenas necesitaban playa de eso no teníamos aquí en Valladolid en Cádiz y en en Mallorca y el videoclip se hicieron dos uno lleva ya más de mil millones de visualizaciones mil millones yo creo que no nos hacemos idea de lo que es esa cifra exactamente estamos hablando de las dimensiones que cualquier rodaje de esas cartillas que están hablando de las grandes estrellas de cine pues lo ven cientos de millones y bueno esta en concreto la vio tanta gente porque bueno les salió la estrella Sharu Khan y bueno pues nosotros no les conocemos a lo mejor pero son estrellas internacionales bueno siete productoras que han estado durante estos últimos días y Guillermo cuando conocen nuestra provincia diferentes rincones que es lo que más les llama la atención no sé si coinciden en algo sí yo creo que aquí lo que tenemos para ellos cuando la historia les encaja es buscando hacia de tamaño medio el patrimonio yo creo que sin duda alguna la manera también en la que se vive aquí las terrazas la vida mediterránea en el sentido cultural que las cosas suceden en la calle pero yo diría que el patrimonio el paisaje también les interesa mucho cuando tenemos cerca aquí también castillos hay una productora que se está interesando por el mundo taurino ahora pero yo diría que el patrimonio de nuestra plaza mayor de Valladolid las calles del centro la armonía de cómo está integrado que se pone un poco al caos que tienen ellos en sus ciudades no lo tranquilo que es todo y el paisaje es la luz también la luz no nos damos cuenta pero la luz en España es para los rodajes de las mejores que hay en el mundo porque estos técnicos lo miren con lúmenes y la luz para eso es un factor importante las horas de sol que hay durante el día o sea hay todos los factores que les hace decantar por España y sobre todo hay muy buenos equipos técnicos aquí no tienen que traer equipos técnicos de otros países cuando van a países de Europa del Este que pueden ser más baratos a la hora de rodar pero muchas veces tienen que traer más equipos entonces se pueden incorporar también equipos locales Bueno la verdad es que coincidimos en eso de la luz estamos totalmente de acuerdo que les llame la atención sí que me ha chocado mucho los que se interesan por el mundo taurino porque un poco un contraste con su cultura que por ejemplo tienen animales que son totalmente sagrados es como un poco contraste ¿no? Sí bueno no nos olvidemos no sé si habéis llegado a ver la película que se estrenó en el 2012 sobre la tomatina que se hizo bueno tal éxito en la India que multiplicó por 10 el turismo a lo largo de los próximos años ¿no? para ellos es algo exótico en esa película que no dejan ser tópicos pero salió la tomatina salió también se vio pues los festejos taurinos los encierros de Pamplona aparte de otra serie de cosas quizás que llamen menos la atención ¿no? como deportes en la naturaleza lo que es submarinismo en el Mediterráneo etcétera pero era un viaje de aventuras iniciático y no os podéis imaginar lo que cambió la imagen de España en la India esa película todo el mundo lo tiene como referencia ¿no? entonces claro para ellos algo así como la tomatina o los toros lo ven no lo entienden muy bien pero les llama mucha atención y no nos olvidemos luego el tercer si cabe tópico pero que es un patrimonio universal que es el flamenco el flamenco la música enseguida los compositores de las canciones siempre a la hora de adaptar sus canciones porque no nos olvidemos que es un cine musical estoy hablando del cine comercial tanto Bollywood como del sur de la India en Tamil o en Telugu que es tan fuerte de hecho ganó hace un año si no recuerdo mal la canción de los Oscars es una película en Telugu del sur de la India esas danzas entonces cuando ellos se acercan el equipo artístico a España pues siempre intentan incorporar también bueno pues tonalidades o si no directamente contratar a músicos de aquí canciones se hizo muy famoso en esa película del 2012 que se llamaba Señorita una cantante que me llamó un día diciendo oye que me he enterado que es una estrella en la India pues le habían visto 100 millones de personas su voz cantando en esa canción entonces la música la danza les llama la atención somos todavía un poco desconocidos un uno al otro pero por ahí es donde hay que empezar entrando por el arte sin ninguna duda pues seguramente que lleguen a nuestra ciudad rodajes maravillosos con Consello de la India que también se valore muchísimo tanto en nuestra cultura como nuestro patrimonio en ese país que te da millones y millones de visualizaciones y que no somos capaces de imaginarnos las cifras incluso así que la verdad es que un puente este que se ha creado un puente cultural entre Valladolid y la India que esperemos dure durante muchísimos años que sea fiance y que nos traiga grandes grandes producciones para ambos países pues muchísimas gracias queremos también mostrar ese cine de momento estamos trabajando por supuesto en esas coproducciones pero en el mes de diciembre vamos a lanzar la cuarta edición de India Indie que es un ciclo de cine independiente indio que son sobre todo colaboraciones de momento con otros países europeos también inclusive España bueno para disfrutar también el público que pueda ver este cine independiente porque insisto trabajamos en las dos líneas atraer grandes productoras de Bollywood a que rueden aquí son historias pues propias de ellos y también trabajar en las historias que puedan conectar que es el cine que se ve en festivales como Siminci historias que puedan viajar historias que conectan y que bueno pues donde autores y productores de España y India trabajan juntos en un proyecto y es lo bonito del proyecto Mudras que ha arrancado ya y esperemos verlo ya pronto en las calles rodando de Valladolid seguro que sí seguro que sí y nos acordaremos de que lo escuchamos en Vive Valladolid que ese rodaje iba a llegar y lo importante que es para esa conexión entre la India y España Guillermo Rodríguez director de la Casa de la India en Valladolid muchísimas gracias gracias por atendernos en esta mañana muchas gracias gracias buena mañana vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM compramos oro y plata somos una empresa dedicada a la compra de objetos de oro y plata ofreciendo a nuestros clientes una forma fácil y rápida de obtener dinero en efectivo compramos oro y plata usado deteriorado en desuso monedas relojes brillantes joyas cuberterías bandejas candelabros y mucho más te ayudamos a obtener el mejor precio por tus piezas ven a visitarnos a la calle Torquemada 47 en la rondilla y a la calle Calisto Fernández de la Torre 5 junto a la Plaza Mayor o en la web orocentrovalladolid.com máxima tasación pagamos más que nadie Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplías horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 reservas en la calle Angustia 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAD.es prepárate para elevar el volumen con Pide Metal Pide Metal el espacio donde el heavy metal cobra vida todos los lunes a las 20 horas tendremos los riffs más contundentes los horos más épicos los clásicos más legendarios en los últimos lanzamientos además de toda la información de las bandas y los eventos de nuestra tierra en Pide Radio Castilla y León el metal nunca muere Pide Metal todos los lunes a las 20 horas Pide Metal 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 lo decimos muchas veces aquí en Vío de Valladolid y la verdad es que no nos cansamos de hacerlo el teatro nos gusta muchísimo tanto en Valladolid capital como en la provincia y lo comprobamos cada fin de semana con todas esas obras de teatro que se desarrollan a lo largo de todos los escenarios de nuestra provincia es verdad que nos gusta todo tipo grupos de teatro profesional grupos de teatro amateur y en este caso tenemos la oportunidad de disfrutar de teatro inclusivo y hay varias fechas por delante es verdad que bueno ha habido ya ha comenzado ya en el pasado mes de septiembre pero todavía tenemos oportunidad en varios pueblos de nuestra provincia nos vamos a acercar a este ciclo de teatro inclusivo de la diputación de Valladolid con Yolanda Burgóa diputada de cultura muy buenos días Yolanda hola buenos días Lidia bueno en primer lugar agradecerte que hayas hecho una pequeña parada para atendernos en Vive Valladolid porque se están desarrollando en Peñafiel esas jornadas técnicas de sumillería de Castilla y León es la octava edición y justo estabas disfrutando de esa cata ¿no? sí efectivamente bueno desde primera hora de la mañana pues estamos acogiendo en la propia sede ¿no? del Museo Provincial del Vino que alberga en el interior del castillo pues estamos acogiendo ya esa octava edición como decías de las jornadas técnicas y bueno en la que participan pues más de un centenar de profesionales del mundo del vino bueno pues así se empieza la semana muchísimo mejor con una cata disfrutando de todo ese vino del conocimiento que seguramente se va a compartir durante esta mañana es un lunes diferente seguro que firmabas Yolanda porque todos fuesen así sí efectivamente además pues estando como quien dice en casa ¿no? en Peñafiel pues siempre es un placer subir a este tipo de eventos y bueno pues al final conocer personas o ver personas como en este caso también las que forman parte de la asociación de sumilleres de Castilla y León pues que tanto hacen por esta tierra bueno pues la verdad que una oportunidad y Peñafiel tan tan unido al sector del vino pero bueno no vamos a hablar únicamente del sector vitivinícola sino también hablábamos de teatro porque ya han comenzado las actuaciones del ciclo de teatro inclusivo en la provincia organizado también por la Asociación Cultural de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Castilla y León empezaron las actuaciones el pasado 20 de septiembre pero como decía tenemos todavía varias fechas y varios pueblos en los que nos podemos acercar para disfrutar de ese teatro sí efectivamente bueno es una iniciativa que no lleva mucho recorrido porque digamos que lleva pues dos ediciones pero que lo que se pretende en este caso pues es intentar pues acercar a la sociedad un poco como viven el día a día ¿no? las personas pues que que sufren de algún tipo de discapacidad en este caso pues visual y pues ver un poco las peculiaridades que tienen en su pues en su vida cotidiana y se hace como bien decías en este caso en ocho municipios de la provincia de Valladolid que bueno empezamos el 20 de septiembre en Santovenia y bueno tenemos también otros municipios como Iscar Cigales el propio Peñafiel Urones de Castro Ponce Villanubla Castro Verde de Cerrato y Boecillo y bueno pues son localidades en las que sus auditores van a acoger estas obras que están digamos dirigidas por la Asociación Cultural de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Castilla y León y muy especialmente pues en este caso por el grupo de Bambalinas Once Valladolid donde digamos que las personas que están representando esas obras están asociadas ¿no? a este grupo y a esta asociación Hay dos obras que se van a desarrollar en este ciclo una es La Casa de Bernarda Alba con ese grupo como comentabas de Bambalinas Once Valladolid y la otra obra es Fundido a Negro que es como una inspiración sobre la ceguera no sé si esta segunda obra también la desarrolla el mismo grupo Sí, efectivamente bueno pues esta segunda obra que ya es solo por el nombre ¿no? pues digamos que Fundido Negro ya te hacía pensar cómo va dirigida como os decía a ese sentimiento de ponernos en la piel de la otra persona y bueno pues es un recurso yo creo que ya se lleva desarrollando durante muchos años pero que lo que trata es pues de que el espectador en este caso empatice y vea pues cómo se va oscureciendo ¿no? digamos el espacio la pantalla para luego continuar con otras fases siguientes para que nos imaginemos que si cerramos los ojos que es mientras nuestro digamos nuestro cerebro está funcionando es decir ¿qué es lo que vemos? o sea ¿qué es lo que sentimos? pues ese sentimiento que ellos viven de forma permanente pues es un poco también es desarrollar esa empatía o sea aparte de bueno en el caso de Bernarda Alba pues una obra representadísima y que bueno que puede que además está indicado que el texto es casi completo o sea que este grupo lo va a desarrollar de forma casi completa estamos más acostumbrados a simplemente pues interactuar viendo esa obra pero en el caso de Fundido Negro sí que se necesita más la interacción del público nos vamos a poner más o menos en la piel de las personas ciegas y se va a intentar que todos los espectadores puedan vivir un poco esas sensaciones del día a día de estas personas con discapacidad visual como decía Yolanda hay varias actuaciones todavía por delante en varios pueblos ¿podemos sacar ya las entradas por si acaso? Sí, bueno pueden acceder todas las personas que así dispongan ¿en la página web de la Diputación están las fechas? Sí, bueno todos los municipios que colaboran lo podéis podéis ver la información Vale, genial pues nada estaremos atentos todos aquellos que quieran acercarse a Iscara Cigales a Peñafiel Hurones de Castro Ponce Villanubla Castro Verde Cerrato o Boecillo vienen fechas por delante para ver alguna de estas dos obras en el caso por ejemplo de Peñafiel que la actuación es este próximo viernes se va a representar la casa de Bernarda Alba y Fundido a Negro se va a escenificar el sábado en Hurones de Castro Ponce también en Villanubla el 16 de noviembre en Castro Verde Cerrato y 21 de noviembre tanto en Boecillo se va a representar la casa de Bernarda Alba así que bueno se intercalan un poco esas dos obras para que los diferentes espectadores elijan la que más les guste si una un poquito más clásica o también esa actividad de la que estábamos hablando para ponerse o intentarse poner en la piel de las personas con discapacidad visual pues muy importante este ciclo de teatro inclusivo en la provincia que me imagino Yolanda que está siendo un éxito al menos la obra que ya se ha representado ¿no? Sí efectivamente bueno yo creo que sinceramente que al final el éxito está en esa pues en esa colaboración y pues que veamos las dificultades que pues que sufren ciertas personas y bueno que que son merecedoras por supuestísimo de estar en de estar representando en este caso pues obras de teatro pero ir más allá y concienciar a la sociedad pues de de los problemas que sufren en su día a día y bueno pues que al final tenemos que ser una sociedad unida Eso es lo importante es que aparte de disfrutar es que los espectadores salgan de los teatros bueno dándole por lo menos una vuelta a la situación que tenemos cada uno y que afortunadamente tenemos cada uno así así que oportunidad para apoyar el teatro inclusivo por parte de la Diputación de Valladolid y nosotros asistir como público en todos esos municipios de la provincia que estábamos comentando pues Yolanda te dejamos continuar con esas jornadas de sumillería que disfrutéis también mucho del vino un día más en Peñafiel que tan unido va a vuestra localidad y que paséis una muy buena mañana catando y aprendiendo pues muchísimas gracias y nada os emplazo a que cuando gustéis pues nos visitéis aquí en Peñafiel o bueno la provincia en general eso es encantado es de cualquier rincón de nuestra provincia buena mañana Yolanda gracias igualmente un abrazo vive Valladolid con Lidia Veiga que tan por aquí que tan por aquí Oye, me hablas de ti Brother, vas a ver que sí Que la luz, la luz de mañana Tus piernas de hoy pueden ser 10 y 40 minutos de la mañana y estamos escuchando de fondo a Oyan O también a Guillermo Que durante esta semana, de hecho mañana, tenemos una cita con él dentro de la programación de La Seminci Así que vamos a hablar con él porque nos lo va a explicar para que todos los oyentes tengamos muchísimas ganas de asistir a este Domar la Luz Una interacción músico-visual Guillermo, muy buenos días Buenos días, Lidia, encantado de saludaros Igualmente, encantado de volver a saludarte aquí en Vive Valladolid En este caso estamos hablando de La Seminci y de la música porque tienen una relación tan importante, ¿verdad? En el mundo del cine, en el mundo cinematográfico, sobre todo esas composiciones musicales? Bueno, totalmente claro Desde el principio cuando se pasó evidentemente la fase del cine mudo, pues las bandas sonoras han sido fundamentales para transmitir las imágenes y de eso va un poco este proyecto No es algo, digamos, retrospectivo que pretenda hacer un recorrido por la historia del cine, pero sí que tiene algo de eso porque tiene algo de esa inmediatez, ¿no? De poder reaccionar con sonidos a imágenes y con imágenes a sonidos, que es un poco lo que vamos a hacer Bueno, esta interacción músico-visual Domar la Luz se va a desarrollar mañana por la tarde a las 10 de la noche en los cines Broadway Y cuéntanos, llegamos a los cines, nos sentamos en las butacas y exactamente qué va a pasar, de qué vamos a ser testigos Bueno, pues lo bonito es que creo que ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué va a pasar Ah, bueno Pero bueno, lo que sí que os puedo decir es que hay tres músicos, vamos a ser tres personas tocando distintos instrumentos Que vamos a jugar sobre temas míos, sobre temas del proyecto Oyan Y a partir de ahí los vamos a ir desarrollando y los vamos a ir expandiendo, ¿no? A otros sitios que no están musicalmente en el disco, en los discos grabados y la música grabada como tal Y sobre eso Héctor de la Puente, que es la persona que se va a encargar de los visuales en directo Pues va, digamos, a jugar con nosotros, ¿no? Vamos a entrar todos en un juego de, pues no sé si Tom y Jerry o Gato y Ratón De irnos pillando un poco y ver qué hacemos jugando todos juntos, los cuatro Con estas imágenes y estos sonidos sobre la música de Oyan, ya os digo Pero bueno, en un formato bastante abierto O sea que la improvisación va a tener un espacio bastante importante mañana Sí, 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 hay una cierta estructura porque si no sería imposible Sobre todo por el acotamiento de la sesión Porque es una hora al final, el espacio que se nos brinda, que yo creo que es más que suficiente Pero bueno, partiendo de esa estructura, luego efectivamente la tangente se puede ir muy lejos Bueno, en la misma llegáis al final a una estación que ni esperabais Ojalá, ojalá, eso sería muy bonito Sí, sí, es la idea Bueno, aunque esa sea la idea, al final la base es importante Me imagino que igual que tú vas preparadísimo con la parte auditiva La parte visual también ya está preparada para que todos los espectadores y oyentes Disfruten de este espectáculo que, como decíamos, está enmarcado dentro de la programación Y de las actividades de SEMINCI Sí, 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 sí Y nada, y súper contentos de poder estar con este proyecto de la SEMINCI Que bueno, es una referencia cultural ya no solo en Valladolid, en Casilla y León Sino en todo el estado Y bueno, una referencia también del cine de autor, ¿no? De un determinado tipo de cine, no del cine general Sino además de un cine que me parece muy interesante Que nosotros, pues es, no sé si lo que más consumimos o lo que más nos apela quizá Y a nuestro estilo musical, pues también es quizá lo que mejor conviva con él Así que nada, encantados de estar Y muchas gracias a José Luis y a todo el equipo por haberlo hecho posible, por supuesto ¿Este proyecto se estrena mañana? Este proyecto, claro El formato como tal La idea de formato no se estrena mañana Porque ya lo hicimos en los cines Casa Blanca En un formato más pequeño hace unos ocho meses Pero bueno, también era un repertorio diferente Entonces, pues la idea es que cambie bastante Digamos que es una evolución Bueno, todo es una constante evolución Aparte del tema de la improvisación Pero sí, digamos que las estructuras O las bases son un poco diferentes Lógicamente, todos vamos aprendiendo, cambiando Y cometiendo errores Y trabajando sobre ellos Que yo creo que es muy bonito también Y nos hace muy humanos Bueno, al final Muchas veces en este tipo de proyecciones Tengo que decirte, Guille Que los errores solo los sabéis vosotros Nosotros no nos damos cuenta Nos parece que ha quedado perfecto Y eso es algo que ya vosotros Luego estáis ahí dándole vueltas Y de verdad, no se ha notado Ha quedado hasta bien Así que puede que los errores sean positivos Sí, sí Y los errores, vamos Nosotros, sí, sí Hay una cosa muy recurrente Grabando música Y tocándola también Que son eso, los happy fails De decir, bueno Es que no pretendería hacer esto Pero mira qué cosa más bonita ha quedado O mira a qué cosa más bonita hemos llegado Serendipia al final, ¿no? Efectivamente, efectivamente Así que a eso vamos también A eso vamos En busca de la serendipia también Es una oportunidad Guille, ¿tenemos opciones para poder asistir? ¿Hay todavía entradas disponibles? Sí, además Bueno, muy contento con que se haya respetado El precio de 4 euros De las proyecciones Del resto de proyecciones de Seminci Porque yo creo que es Una oportunidad bastante única De poder verlo a un precio tan accesible Y además un precio único Tanto en taquilla como anticipada Entonces, en ese sentido Todavía quedan localidades Pero bueno Ya sabéis que esto es un cine Y para encontrar la butaca buena Y el sitio bueno Que aquí no solo importa la imagen Y verlo de frente y cerquita Sino el sonido también Pues es interesante Comprar la entrada anticipada Se puede hacer desde la página de Seminci Y para la gente que esté dudando Y para la última hora Pues en la taquilla de Broadway También habrá Bueno, pues hay oportunidades Para asistir a esta interacción Músico-visual De Domar la Luz Mañana, martes A las 10 de la noche En los cines Broadway Visuales en directo También varios músicos Con ese formato de sesión de cine Y Guille, aprovechando Que estamos hablando contigo Hablanos un poco Sobre todo de tus dos proyectos Tanto Arizona Baby Como Oyan Cuéntanos ¿Cómo viene el calendario de ambos? Bueno, bueno Pues viene interesante Pues mira Con Arizona Baby Estamos haciendo La gira de nuestro último disco Salvation Y estamos siendo bastante Pues tensos Este fin de semana De hecho hemos estado En el Mediterráneo En Barcelona Tarragona Valencia Pero bueno Vamos a seguir también Por el sur Por Cuenca Vamos a bajar hasta Jaén Luego Burgos En fin Desde aquí hasta final de año Y el año que viene Tenéis un montón de fechas En la página de la banda En las redes O en subterfuge En la página de la discográfica Para chequearlo Y seguramente Alguna cosita También haya cerca Mismamente Lo de Burgos Por ejemplo En Castilla y León Y con Oyan Pues intentando Expandir un poco El universo De no quedarnos En hacer Digamos Un concierto Más estándar Y en cosas Como esta De domar la luz Del proyecto Estense Minfi Pues bueno Va a haber alguna cosita Más Digamos Seleccionada A finales de noviembre El 30 de noviembre En concreto En el espacio De pintaderas Una tienda muy bonita En el centro de Valladolid Junto a New Raymond Que bueno Es un referente Pues en el estado También Y un cantautor Que merece muchísimo La pena Así que Ahí estaremos Hasta fin de año Alguna cosita Ahí sí Bueno La cita es en la calle Platerías Así que Hay que estar pendientes De tus redes sociales Para conocer Todas ellas Muchos espectáculos Ya no solo Con esos conciertos Sino bueno Pues todas estas experiencias Que llegan por delante Estos proyectos Que también Nos pueden llamar Muchísimo la atención Para comprobarlo Mañana en los cines Broadway A las 10 de la noche Domar la luz Música en directo También visuales Y bueno Pues mucha improvisación Al final Pues Guille Muchísimas gracias Por atendernos En Vive Valladolid Y que disfrutes mucho Del día de mañana Y de todo lo que está por llegar Muchas gracias Un placer Gracias a vosotros Gracias Buena mañana El 27 de octubre Tienes la cita Más importante Valladolid en marcha Contra el cáncer Inscríbete del 14 Al 26 de octubre En el Corte Inglés Hipercor O en el local De la calle Menéndez Pelayo 6 Con tu participación Apoyas la investigación Y la atención social Y psicológica Para las personas Con cáncer Y sus familiares Te esperamos Organiza la Asociación Española Contra el cáncer En Valladolid Villavol Inmobiliaria Te ofrece La mejor oportunidad Para crear tu hogar En Residencial Turia Viviendas de protección oficial Y para jóvenes En el mejor emplazamiento De arroyo de la encomienda Infórmate En nuestras oficinas De arroyo En la calle Francisco De Vitoria 22 De 8 y media A 20 horas Y además Podrás llevarte Un cheque De hasta 6.000 euros Para mueblar Tu nuevo hogar Villavol Siempre al lado De las familias Más información En Villavol.es Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final Te lo voy a quitar Ya está bien Dámelo Prohibir No es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder A la tecnología Descubre cómo Acompañarles En FAT.es Prepárate para elevar El volumen Con Vive Metal Vive Metal El espacio Donde el heavy metal Cobra vida Todos los lunes A las 20 horas Tendremos los riffs Más contundentes Los horos más épicos Los clásicos Más legendarios Y los últimos lanzamientos Además de toda la información De las bandas Y los eventos De nuestra tierra En Vive Radio Castilla Y León El metal nunca muere Vive Metal Todos los lunes A las 20 horas Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga 10 y 51 minutos De la mañana Y estamos hablando De cine Por supuesto La verdad es que Nos está quedando Una mañana muy cinematográfica Estamos en la Semana Internacional De Cine de Valladolid Acabamos de escuchar Que el cine Hay que disfrutarlo También a través del oído Pero ya os aseguro yo Que hay oportunidad De disfrutarlo A través del sabor Y es que Ha llegado Acompañado De esta Seminci También Su pastel Característico Vamos a hablar Con Rafael Mesonero Presidente de la Asociación De Confiteros De Valladolid Rafael, muy buenos días Hola, muy buenos días Lidia ¿A qué sabe Esta 69 edición De Seminci? Pues sabe a Sabe dulce Sabe muy dulce Sabe a Una planchita De bizcocho Con un culis De frambuesa Que simula Los labios Del logotipo De la Seminci Y luego Una mousse De pistacho Que es La característica De Seminci En Valladolid Que es la alfombra verde Entonces Sabe a eso Más luego Que va decorado Con una chocolatina En chocolate blanco Con el logo Oficial de Seminci El nuevo logo Que ha quedado Estupendo Para este pastel La verdad es que Muy bonito este pastel Pero seguro Que está muy rico ¿No? Sí La verdad es que Tiene un contraste De sabores Con el bizcocho Un poquito El ácido De la frambuesa Y luego La cremosidad Del pistacho Que es un fruto seco Que es muy característico Por su sabor Y sobre todo Que queda Un color Pues muy similar A la alfombra Y bueno Es lo que hicimos El año pasado Cuando hicimos Este nuevo pastel Simular lo que Significa Seminci En Valladolid Y que sobre todo Pues todos Los actores Y turistas Que vienen A esta semana Internacional Que vean Que la confitería De Valladolid Se mueve En todos los eventos Culturales Y sociales Que hay en la ciudad Y bueno Que intentamos Realizar un Un póster Para cada acontecimiento Y Seminci Bueno Es un acontecimiento De los más importantes Que se celebran En Valladolid Y no No podía ser menos El hacer un póster Así Claro que sí Se mueve La confitería En Valladolid Y se mueve Muy muy bien ¿Y qué vamos a hacer Con esta alfombra verde El próximo año Rafael? Que nos la han cambiado A azul Bueno Unos dicen que es azul Otros dicen que es un verde agua Entonces Bueno Yo lo he dicho En mi círculo de amigos Digo Bueno Como los que estudiamos En la EGB Solo había los colores básicos Que era rojo, amarillo y verde Pues bueno Ahora podemos jugar Con eso De que es el verde pistacho Verde agua Verde Sí Azul agua marina Verde agua Verde oliva Entonces pues bueno Pues no lo sé La verdad que es que Este año No nos han comentado nada Nos enteramos dos días Antes de que ya estaba El postre A la venta Entonces pues bueno Intentaremos Hacer algún Algún cambio Si se puede Y si no Pues nada La alfombra va a ser Yo creo que la alfombra verde Va a ser siempre En todos los años Que nos quedan En Seminci Bueno pues hasta que Los pistachos no sean azules Vamos a seguir disfrutando De este postre Con esa alfombra verde Característica Hasta este año En Seminci Y Rafael ¿Dónde podemos probar A todos nosotros Este postre? Pues lo podemos Probar En las 16 confiterías Que hemos colaborado De la asociación De confiteros Que bueno Hay en Instagram De confiteros Valladolid Tienen el listado Y luego aparte Hacemos a través También con Seminci Que nos donan Y nos regalan Unas Unas bolsas De regalo Y hacemos un sorteo En Instagram De confiteros Valladolid Que se ven ahí Y la verdad Que merece mucho La pena Porque el regalo Es un ato de bag Un altavoz Un pin Una camiseta Y luego hay dos Entradas dobles Para las películas Que se celebran Ahora en Seminci O sea que Merece la pena Meterse en confiteros Valladolid En Instagram Y entrar a concursar Y ahí encontrarán El listado De todas las confiterías Donde lo pueden encontrar Bueno pues yo ya Acabo de entrar Ahora mismo En confiteros Valladolid Además estoy viendo Este postre Más que apetecible Hasta ahora De la mañana Podemos disfrutar De ellos En varios establecimientos De nuestra provincia Así que Todos nuestros oyentes Que consulten Ese listado Si no en ConfiterosValladolid.com También están Todos los establecimientos Que lo tienen disponible Desde el día 17 Hasta el 27 de octubre El día 27 Se termina La venta De este postre ¿No? Si El día que se clasura Seminci Dejamos de Vamos No es que dejemos De hacerlo Sino que ya No lo tendremos Habitualmente a la venta Lo podríamos hacer En las confiterías Por encargos Y nos lo dicen Y aparte que bueno Estamos ya justo A las puertas De Los Santos Que ya toca también Un poco de buñuelos Y Huesos de Santo Hombre que toca Que es lo tradicional Entonces pues bueno No queremos empachar A la gente Con tanto 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 Y bueno El día 27 Como bien has dicho Pues intentaremos Dejar de realizarlo Para empezar ya Con los buñuelos Y los Huesos de Santo Vais a pasar Vais a pasar De haber visto La vida en rectángulo Con esta forma A solo verla ya redonda Con los buñuelos Y con los Huesos de Santo Y luego se sigue avanzando Porque al final Los confiteros Vuestro calendario Va de forma paralela A todos los eventos Que se desarrollan A lo largo del año Y eso pues también Está muy bien ¿No? Por cambiar Y por seguir estando al lado De manera muy dulce De todos los vallisoletanos Efectivamente Nosotros no paramos Y bueno Ahora entramos ya En la campaña grande Y bueno Pues como Un poco No como primicia Porque ya se publicó Pero ya hicimos Una rueda de prensa En el ayuntamiento Ahora estamos realizando Un postre Para los 20 años Del pincho nacional De postres O sea que En breve Os informaremos Y esto es un Como veis Es un no parar La asociación De confiteros No para nunca Y está todo el día A la innovación Y sobre todo Pues para seguir Endulzando la vida A todos los ciudadanos Eso está muy bien Eso es importantísimo Para todos los días Y para un lunes Como hoy Pues más Para endulzarnos Este inicio de semana Vamos a las confiterías Pedimos este postre De Seminci Y disfrutamos del cine También en nuestro paladar 16 packs de cine Que se sortean En el Instagram De confiteros valladolid Arroba Confiteros valladolid Ahí están todas Las instrucciones Y todo lo que Podemos conseguir Entradas para Seminci La bolsa de tela Un altavoz portátil Bueno Muchos productos Y también Sobre todo Desde aquí Invitamos a nuestros oyentes A que vayan a por ese Pastel de Seminci Rafael Mesonero Presidente de la Asociación De Confiteros de Valladolid Muchas gracias Por atendernos Y a seguir Endulzándonos El día a día En nuestra ciudad Muchísimas gracias A vosotros Por acordaros Y sobre todo Eso Que no falte Lo de endulzar No paramos de hacerlo Eso es Es importante Muchas gracias Rafael Buena mañana Gracias a vosotros Igual Y con este sabor tan dulce Que nos ha dejado El pastel de la Seminci Vamos a cruzar La franja De las 11 de la mañana Ya es buena hora Para ir a por el pastel Desde aquí Os aviso Para una oportunidad así Cualquier hora es buena Pero de cara Al almuerzo Oye Pues vamos a saborear Esta semana De cine internacional De la que vamos a seguir Hablando en la próxima hora Aquí en Vive Valladolid ¡Gracias!